qué es day trading bueno en esta parte del curso quiero compartir con vosotros mis reflexiones con un poco de teoría sobre lo que es el day trading el day trading es entendido por muchos como un juego de un juego de apuestas en el que simplemente el azar influye e influye bastante es cierto que la suerte pues siempre está ahí un poco en cuanto a que la probabilidad de éxito de una operación vaya a nuestro favor o en contra o tengamos un poco más de suerte habrá días que la nuestra probabilidad seamos más capaces de conseguir acercarnos a los resultados obtenidos y otros días que no pero hay muchas definiciones de day trading a mí me gusta cualquiera que haga referencia a la profesionalización del day trading el de trading no es un juego el day trading es un trabajo es un trabajo porque te puede ganar la vida con él hay muchas personas que lo hacen y lo hacen de forma consistente lo hacen en su día a día y viven de ello o simplemente lo usan como una fuente de ingresos extra o quizás como una forma de sacar más rentabilidad a los ahorros que tengan pero esto no es un juego de azar en esta parte del curso vamos a hablar de qué es el de trading que es un trader y qué tipos de traders hay el de trading y haciendo una definición o dando una definición muy básica es comprar y vender algo para obtener un beneficio o una pérdida en esa operación de compraventa el de trading es el arte de especular el de trading es una forma de vida y para mí además el de trading es sexy me gusta mucho el de trading me parece un mundo apasionante veréis el de trading consiste el trading per se se comenzó a hacer hace muchísimos años porque es algo habitual tú compras algo o vendes algo para obtener un beneficio a veces se consigue pérdidas obtienes pérdidas pero ese es eso es el de trading básicamente comprar en nuestro caso vamos a hablar de activos y en el mío en concreto voy a hablar de acciones disculpa por la tos pues estoy un poco resfriado vamos a comprar activos en este caso activo financiero y en el mío en particular acciones yo las compro las vendo para obtener un beneficio el de trading es el arte de especular en españa los especuladores tienen mala fama y no debemos tener esa tan mala fama porque al fin y al cabo los especuladores son los agentes que dan que damos liquidez allá donde vamos si yo compro algo porque creo que va a subir de valor y lo voy a vender dentro de unos años pues yo lo compro con mi capital mi dinero si otra persona ya estoy generando un intercambio de bienes un bien por dinero y eso genera liquidez en el mundo en la vida en los mercados financieros especular no es malo lo que pasa es que especular en algunos países y entre ellos españa como os digo lo tenemos tiene una connotación despectiva no no es que eres un especulador son especuladores a la alza a la baja no no y que que mata que mata parece que asociamos siempre el arte de especular o la especulación al pelotazo que eso sí es algo muy típico made in hispanish vale el pelotazo yo compro algo voy a dar un pelotazo porque tengo unos apaños por ahí no sé qué y dentro de unos meses lo voy a vender y voy a ganar cuatro veces más no eso no es el trading tú en el trading puedes multiplicar por supuesto tu inversión por dos por tres por mil vale al cabo de los años pero de comprar algo y hacerte rico y multiplicar su valor por siete en un día es complicado vale y eso en el mundo real suele pasar pues sobre todo por desgracia o en ámbitos pues políticos y en ámbitos un poco de corruptelas no estamos muy acostumbrados a ver eso en la televisión pero especular no es malo no tenemos que quitar esa connotación negativa que tiene la palabra especular porque no lo es no lo es el trading es una forma de vida por supuesto que sí yo llevo haciendo trading cuatro años llevo estudiando trading practicando trading ganando dinero en trading perdiendo dinero en trading yo no me dedico al trading de forma profesional yo tengo un trabajo relacionado con el mundo de la tecnología que además me encanta yo no soy trader profesional no me dedico a esta cien por cien pero sí conozco un montón de traders a un montón de personas que se dedican a hacer de trading y conozco a otro montón online he visto un montón de vídeos mantengo contacto con ellos que se dedican a esto de forma profesional y viven de esto por lo tanto el trading es una forma de vida y el trading es sexy es un me parece algo muy muy interesante me parece algo sorprendente me parece algo que no enseñan en las universidades ni por supuesto en los colegios esto es algo que tú aprendes porque te llama la atención y lo continúas haciendo y continúa sufriendo en el día a día porque te gusta porque es un es un trabajo que engancha que te puede que si te apasiona como cualquier trabajo es realmente bonita en la relación que puedes tener con el de trading eres tú delante del ordenador delante de una a dos tres pantallas comprando y vendiendo ganando y perdiendo gestionando tus emociones es una forma de conocerte a ti mismo increíble la verdad es que a mí me ha ayudado a conocer muchos puntos débiles de mi personalidad y a mejorar algunos y otros pues estoy en ello qué es un trader pues un trading es un trader es la persona que hace trading y ya está disculpad que haga comentarios tan básicos sobre el trading pero entiendo que habrán personas pues que que no lo sepan no es un trader es la persona que hace trading y el trading es comprar o vender algo para obtener un beneficio de una pérdida con ello a los traders también se le llama a veces day traders esto lo vamos a comentar ahora un poco más adelante pero que sepáis que un trader pues es una persona que hace trading cuántos tipos de traders hay pues mirad hay mucho escrito sobre esto hay mucha literatura y hay muchas clasificaciones topologías de traders pero bueno yo me quedo con una clasificación en cuatro tipos realmente son tres y ahora veréis por qué pero para que quede claro he puesto cuatro tipos en primer lugar están los day traders los day traders son personas que hacen trading durante un durante el día o durante la sesión vale ya veremos más adelante qué son los mercados financieros y qué son las sesiones no porque por un mercado financiero por ejemplo puede ser la bolsa de valores de españa que es el ibex el ibex tiene un horario de apertura que creo que es las nueve de la mañana hora española y una apertura y una hora de cierre hora española que son las cinco de la tarde creo a cinco y media bueno pues un day trader que opere el ibex pues será un day trader que abre operaciones que comienza a operar a las nueve de la mañana hora española y termina de operar a las cinco de la tarde hora española vale son traders que operan durante una sesión la sesión de un mercado vale el ibex pues el ibex wall street wall street el lax el lax lo que sea estos day traders tienen unas características que comentaremos ahora después los scalpers esto debería ser los scalpers realmente son day traders lo que pasa es que para mí adquiere especial importancia por dos motivos en primer lugar porque los day traders la mayor parte de ellos hacen scalping y en segundo lugar porque yo soy scalper un scalper es una es un day trader es decir una persona un trader que hace operaciones en un día pero esas operaciones duran muy poco tiempo son operaciones muy rápidas son operaciones que duran segundos o minutos no más vale luego están los swing traders que son traders a medio plazo es decir yo hablo una operación hoy con una compañía por ejemplo una que nos suena a todos pues telefónica yo abro y una operación comprando acciones en la con telefónica porque creo que van a subir y la cierro cuando llega el objetivo que yo preveo que va a ser dentro de una semana dos oye que si llega antes pues también pero son operaciones a medio plazo medio plazo como entendido como días o semanas vale incluso meses y luego están los traders a largo plazo que son los traders que simplemente compran acciones de una compañía porque le gusta la compañía le gusta lo que hacen esto si lo caracteriza mucho compran en un momento y confían que va a subir a largo plazo vale pues estos son los traders son realmente los traders a largo plazo ya son ya se llaman más inversores no es que son los además son los inversores que suelen salir en televisión pues que compra acciones de coca-cola hace diez años y ahora fíjate lo que se ha revalorizado no sé qué o de amazon algún ejemplo claro de traders a largo plazo luego veremos alguno de warren buffett por ejemplo por mencionar uno vale esta es mi topología y mi clasificación de traders aunque como digo podrían ser tres de traders swing traders y tres a largo plazo dependiendo del tiempo que hubieran sus operaciones vale de un día de traders varios días son traders y tres a largo plazo pues meses qué son los de 3 con los de 3 como comparto que con vosotros son los son los tres que habrá una operación y la cierra en un periodo de tiempo corto que en ningún caso es mayor a una sesión o a un día y sea cual fuera el mercado que opera un de trader una cosa es común a todos ellos y es y esto es lo más importante que no se van a dormir nunca dejando una operación abierta vale nunca ni poniendo stop loss que ya veremos lo que es es decir ni protegiendo ni diciendo oye si llega este precio yo estoy durmiendo que se cierre que el sistema cierra automáticamente la operación eso nunca pasa un de trader abre operaciones en un día y la cierra el mismo día da igual que dure el segundo minuto da igual eso da igual da igual que el day trader opere una hora en una sesión o toda la sesión que esto también los hay vale pero lo que les caracteriza a todos el denominador común de todos es que ninguno se va a dormir con una operación abierta esto es importante respecto a los traders a los de traders ahí me gustaría comentar algo importante y esto ya para que os empiece a sonar y si hayáis visto mis vídeos también lo percibiréis yo por ejemplo opero la primera media hora de mercado de la sesión de wall street bien esto porque mirad el late trading es un trabajo muy duro psicológicamente hablando requiere concentración y esfuerzo y esa concentración y esfuerzo que una persona un trader hace delante del ordenador desgasta y agota cansa muchísimo yo la verdad que termino muy cansado cuando estoy más de una hora o dos horas operando por eso no todos los traders operan durante toda la sesión es muy difícil operar durante toda la sesión los day traders suelen tener un horario unas reglas de esto también hablaremos más adelante una cada uno tiene sus reglas y tiene su momento de operar o bien porque él ya lo tiene predefinido así ya llega a la conclusión de que la primera media hora de mercado o la última hora de mercado o a mitad de mercado de la sesión mejor dicho a mitad de la sesión es su mejor momento pues porque tiene trabajo y va a llegar a comer o porque por la mañana antes de irse a trabajar opera o cuando llega por la tarde noche después de trabajar ese es un momento vale puede ser una forma de determinar cuándo es el mejor momento para ti no es que más te guste sino cuando puedes luego hay day traders que son profesionales que se dedican a esto de forma profesional y esos no suelen estar tampoco todo el día suelen estar en momentos concretos bien porque le vengan dados por por su propia forma de operar porque le venga bien le gusto pero a la primera hora está recién levantado está fresco la cabeza despejada o incluso ellos mismos dicen cuando tienen un problema personal o emocional y saben que no deben operar porque emocionalmente no están bien no están estables no operan durante ese día esa sesión y ya está y no pasa nada vale pero nunca operan todo el día vale todo el día muy complicado no puedes estar ocho o siete horas o el tiempo que ocurre una sesión del mercado que no puedes estar delante del ordenador es muy complicado vale muy difícil y luego están los scalpers como soy yo que ahora después veremos lo que hacemos que es algo parecido a los day traders solamente que todavía en menos tiempo bien un day trader no quiere decir los day traders no están siempre operando toda la sesión cinco o seis horas eso es muy difícil tenerlo en cuenta vale los scalpers un scalper es un day trader que hace scalping vale el scalping es eso abrir y cerrar operaciones muy rápidas el scalping es la modalidad más extrema del day trading porque consiste en abrir y cerrar operaciones de una forma muy rápida las operaciones de un scalper como por ejemplo lo soy yo suelen durar segundos o unos pocos minutos como norma general y por qué duran tampoco las operaciones de los scalpers porque los scalpers y esto si lo habéis visto mis vídeos os habéis dado cuenta buscamos movimientos explosivos suelen ser operaciones de breakout o de breakdown que también veremos lo que es esas operaciones son muy explosivas y se suelen producir cuando el precio y los gráficos se cumple una serie de condiciones que también veremos y que quizás hayáis visto ya en mis vídeos pero por eso quizás si el trabajo del trading es complicado el trabajo del day trader también porque tiene que estar durante la sesión pendiente durante un tiempo el trabajo del scalper todavía es más intenso porque tiene que ser capaz de tomar decisiones muy rápidas en muy poco tiempo y el nivel de estrés que eso genera es muy elevado y esto lo veréis si no lo habéis vivido ya lo veréis y lo viviréis y lo sentiréis cuando esté con una cuenta real haciendo scalping os daréis cuenta el nivel de estrés que genera porque lo genera es muy alto y ese motivo por el que el desgaste psicológico incluso también físico se note en un scalper o sea no el hecho de estar sentado en una silla quiere decir que esté tranquilo y que sea sencillo vale eso no ocurre mirad el trading late trading es un trabajo muy difícil tiene cosas interesantes por ejemplo es un trabajo en el que estás tú solo eres tú con una máquina y el mercado o eres tú y el mercado y ya está no tienes que buscar clientes no tienes que pelearte con ningún cliente con ningún proveedor no tienes que intercambiar emails hacer llamadas telefónicas eres tú y ya está si fijaos es un entorno como ideal no esto es genial súper súper fácil fíjate que limpio estoy delante de un ordenador y yo compro y viendo y esto oye que esto es una maravilla pero ojo eh que la presión y el estrés que inyecta el trading es muy difícil de gestionar ¿por qué? porque aprender trading es fácil es muy sencillo se entiende no hace falta tener ningún tipo de estudio en concreto no hace falta ser licenciado ni diplomado ni nada da igual que sea estudiado matemáticas, filología hispánica que hayas estudiado educación infantil o hayas estudiado ingeniería como estudié yo da lo mismo, da igual los conceptos son muy sencillos y hay suficiente literatura y suficientes vídeos como para poder entenderlo de una forma sencilla a mí me cuesta mucho entender, aprender algo, yo soy de los que ven las cosas y las leen una y otra y otra y otra y otra vez pero al final lo aprendo ¿no? soy un poco como los niños pequeños, sabéis que realmente tú no aprendes a sumar en segundo de infantil, tú aprendes a sumar en primero de primaria a lo mejor ¿no? ¿por qué? porque lo van repitiendo y lo van haciendo de forma reiterada durante varios años y al final ya pues lo aprendes pues esto es un poco lo que me pasa a mí con todo ¿no? y no es malo por eso os hablo un poco de la experiencia, el trading es muy difícil entenderlo es fácil, entenderlo es fácil y hacerlo, hacerlo es fácil, es fácil es fácil seguro ahora yo estoy convencido que os ponéis davante una plataforma y sois capaces de abrir y cerrar operaciones y ganar seguro seguro que ganáis lo difícil es vivir de esto porque de igual modo que se gana por desgracia también se pierde y eso es lo difícil del trading ser consistente y tener, conseguir ese nivel de consistencia que te permita vivir de ello eso es lo realmente difícil entenderlo y hacerlo es fácil es fácil luego todo lo que viene detrás es psicología y práctica psicología y práctica y horas delante del mercado y horas delante del mercado y os lo digo por experiencia yo he pasado muchas horas delante de un ordenador viendo gráficos abriendo y cerrando operaciones y todavía me equivoco y como todos los traders y no es malo equivocarse yo no gano siempre que opero a veces gano siempre otras veces gano y pierdo y otras veces pierdo siempre pasa de todo pero es muy difícil ser consistente terminar un marco temporal que aquí como la mayoría en Estados Unidos son las semanas pero aquí nos movemos más por meses y es decir este mes he terminado en positivo eso fíjate que casi casi lo podrías conseguir pero fíjate que diferencia es de este mes he terminado en positivo y he ganado 100 dólares hablo en dólares porque las cuentas que yo veo son en dólares pero bueno podemos hablar de euros que no pasa nada he terminado en positivo con 100 dólares arriba fijaos que es fácil es decir eso y aunque sea difícil conseguirlo pero es que desde decir he terminado en positivo con 100 dólares a decir he ganado 1.500 euros este mes haciendo trading hay un abismo que no os lo podéis ni imaginar enorme esa es la dificultad del trading hay mucho escrito sobre esto y mucha teoría hay una que dice algo así como que solamente el 5% de los traders que empiezan con el trading consiguen ser traders claro, claro que sí claro, solamente el 5% consiguen vivir de esto ¿por qué? porque estudian, practican, operan ganan, pierden, ganan, pierden ganan, pierden, ganan, pierden así hasta el infinito hasta que llega un momento de equilibrio en el que son consistentes y pueden vivir de esto es un camino largo es un camino largo y difícil ¿qué son los swing traders? los swing traders son los traders a medio plazo ¿vale? hemos hablado de los traders de los day traders de los day traders que operan en un día ahora y dentro de ese conjunto de day traders estamos nosotros que somos los scalpers ¿vale? y luego están los swing traders que son ese grupo de traders que operan manteniendo sus posiciones abiertas días e incluso semanas ¿vale? este tipo de traders hacen su trading y suelen proteger muy bien sus posiciones con stop loss para evitar que la posición vaya a su compra y pierdan más de lo que tenían previsto en un inicio esto lo he adelantado un poco antes aunque no sepáis lo que es el stop loss da igual o sea siempre quedaros con el concepto de que yo puedo poner puedo lanzar una orden al mercado y decir oye quiero comprar acciones de Facebook a precio de ahora ¿no? no sé imaginaos 170 dólares me lo estoy inventando y sé que me voy a ir a dormir pues soy un swing trader y voy a dejar la operación abierta e incluso días me da igual pero yo le puedo decir al programa oye mira le he comprado 170 dólares ¿vale? pero ojo si la acción llega a 168 dólares es decir que baja 2 dólares quiero que tú el sistema el programa que use la cierres por mí porque yo voy a estar durmiendo o voy a estar trabajando o voy a estar ¿vale? eso es un stop loss un stop loss es una orden que se lanza a la plataforma o con el programa que uses para proteger tu posición de forma que sepas que no vas a perder nunca más de eso que tú ya sabes yo sé que si baja 2 dólares pues voy a perder 2 dólares que no son 2 dólares ¿vale? por acción o sea si son 2 dólares por acción luego ya multiplicado por el paquete de acciones que operes pues puede ser 100 dólares 500, 1000, 2000, 3000 lo que sea ¿vale? pero yo puedo poner mi stop loss a 2 dólares por debajo de mi precio de entrada de esa forma muy tranquilo pero ojo esto tiene un peligro y es que a veces los movimientos y esto pasa ¿eh? tened claro que esto pasa y es importante que lo tengáis claro a veces los movimientos del precio son muy bruscos se producen movimientos muy bruscos iba a decir se producen velas luego veréis lo que son las velas lo explicaré también muy bruscas y hacen que no dé tiempo al sistema actualizarse entonces el stop loss salte pero salte todavía un poco más abajo del que yo lo he puesto es decir yo puedo abrir una posición a 170 dólares poner un stop loss a 168 como he dicho antes y levantarme mañana y decir oiga me ha sacado la posición porque ha saltado mi stop loss pero me ha saltado a 167.5 dólares joder ¿qué ha pasado? pues lo que ha pasado ahí es si hablas con tu broker te dirá mira lo que ha ocurrido es que tú pusiste un stop loss pero y el stop loss se ejecutó pero el movimiento del precio fue tan rápido o el precio abrió un split tan rápido ya veremos lo que es el split que no dio tiempo a que se cerrara la posición a 168 y el stop se ha ejecutado a 167.5 por ese motivo los day traders somos una especie una especie poco común en ese aspecto porque no le gusta irnos a dormir con una posición abierta porque puede pasar esto ¿vale? ¿qué caracteriza a los swing traders? pues que están muchas horas delante del ordenador esto sí suele ocurrir ¿vale? sus momentos importantes para operar son dispares porque dependen de los horarios de apertura de los principales mercados financieros están muy pendientes del impacto de las noticias económicas en los mercados financieros sus operaciones pueden estar abiertas días, semanas incluso meses y eso no protegemos en sus operaciones con stop loss para evitar sorpresas mientras no están delante del ordenador aunque como ya acabo de comentar sí puede ocurrir eso ¿vale? el asunto de que estén muchas horas delante del ordenador esto también depende ¿vale? hay swing traders que analizan el mercado a la primera hora de mercado lanzan sus posiciones o simplemente ven cómo va su cartera de acciones o de activos que tengan comprado y los que estén invertidos lo analizan ven cómo va todo y se van y ya está ellos se van hacen su vida con normalidad y luego vuelven ¿no? esto como os digo depende depende pues hay swing traders que están todo el día adelante y otros que no ¿vale? sus momentos importantes para operar son dispares porque dependen de los horarios de la apertura de los principales mercados financieros luego veremos más adelante lo que son los mercados financieros los mercados financieros hay varios varios depende va por país bueno algunos van por países otros por sectores pero hay horarios establecidos en los que unos abren otros cierran y los momentos de mayor volatilidad y volumen de los mercados suelen ser o en la apertura y cierre de los mercados y en ese camino en ese intervalo de tiempo suelen lo que suele meter volatilidad y volumen de los mercados son las noticias económicas y financieras que se producen durante el día hay algunas noticias que están ya programadas esto es así hay página web que te muestra la información de todas las noticias económicas que van a tener lugar durante el día ¿vale? ¿qué es una noticia económica? pues que el director del Banco Central Europeo hable para anunciar una subida de tipos o que el jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos de la FED hable también para anunciar si va a subir o baja los tipos de interés o que Draghi hable para comentar algo importante en Europa bueno pues este tipo de cosas están calendarizadas y son públicas entonces cuando eso ocurre los traders los day traders los swing traders también están atentos del mercado porque saben que son momentos en los que se puede producir mucha volatilidad ¿vale? por ejemplo un día que se vivió muy intensamente para los day traders incluso para los swing traders también fue el momento en el que se votó el Brexit yo recuerdo que eso lo seguí hace un año y medio más o menos y pues yo recuerdo por la noche ver streaming en directo de traders que estaban pendientes de lo que de cómo iban las votaciones el conteo los sondeos previos al anuncio del resultado final y yo veía la gráfica de Forex de los pares de divisas ¿vale? también ha operado un poco Forex y más o menos sé de qué va el tema la libra dólar por ejemplo y había una volatilidad tremenda y estaba todo el mundo pendiente de lo que iba a pasar para posicionarse o para entrar y salir en fin son momentos muy importantes ¿vale? y luego hay otros momentos pues que no se sabe durante el día pueden pasar un montón de cosas pues que una compañía tenga un problema de seguridad por ejemplo esto le pasó a Facebook hace unos meses con Cambridge Analytica y eso haga disparar todas las alarmas haga noticias en prensa y Facebook ha consentido que una empresa le robe datos para analizar e influenciar en la intención de voto de su usuario ¿eso qué provocó? pues eso provocó y lo vi yo también y lo vi que las acciones de Facebook de Facebook pegaron un capuzón de un 10% un 15% un 20% creo que es una barbaridad de hecho fue la mayor pérdida bursátil de toda la historia de Wall Street no en porcentaje de caída porque yo hago day trading todos los días y si veo caída de 40% pero si fue el mayor golpe de Wall Street el golpe de Face cuando salió lo de Cambridge Analytica en cuanto a valoración bursátil la cantidad de miles de millones de dólares que perdió Facebook en un día fue alucinante pues eso hay cosas que no dependen que no están calendarizadas y que nadie sabe cuándo va a pasar ¿no? pues eso también mete mucho volumen y mucha volatilidad del mercado ¿vale? los intraders yo creo que está claro esperan o esperan simplemente que un activo llegue a un precio determinado para entrar es decir yo voy a esperar a comprar Face cuando el precio llegue a 150 dólares pues te esperas y puede llegar hoy mañana pasado pero cuando yo tengo una alerta puesta en mi plataforma de forma que cuando Face llegue a 150 dólares me salte una alarma entonces yo la atiendo y digo ahora voy a comprar voy a comprar 150 dólares y me voy a poner un stop loss de 10 dólares por ejemplo ¿por qué? porque yo confío en que Face se recupere y llegue a 200 dólares por acción por poner un ejemplo ¿vale? eso es lo que hace un swing trader bien luego están los traders a largo plazo los traders a largo plazo pues lo he comentado al principio son esos inversores que compran la acción de una compañía porque porque le gusta la compañía se sienten identificados con ellas saben que es un valor seguro suelen ser valores robustos por ejemplo Coca-Cola HP Microsoft Amazon por supuesto Google por supuesto Apple por supuesto pues son compañías grandes potentes que están ahí ¿vale? y yo me puedo yo si quisiera invertir en esas compañías yo compraría acciones y las dejaría años por supuesto no es para comprar y vender de un día para otro porque también una cosa es que lo hagas y dentro de 4 o 5 años suba pero ojo que el momento en el que entres es importante y eso es lo que hacen también lo que acabo de comentar con los swing traders también lo hacen estos traders los traders a largo plazo o sea yo si dispongo de mucho dinero suficiente capital yo puedo ir al banco y decir oye mira quiero comprar acciones de Telefónica porque además yo creo que Telefónica ha hecho una corrección ha bajado un poquito ya veremos esto lo que es de las correcciones y es buen momento para comprar ¿vale? o sea comprar no es solamente ir y comprar tienes que hacer un pequeño análisis y saber si estás comprando a buen precio si estás comprando barato o caro ¿vale? porque yo quiero comprar en un momento en el que sepa que voy a poder comprar más cantidad de acciones pues el mismo capital entonces pues hay que hacer un pequeño análisis de eso todos estos traders tienen claro tienen claro un pilar una premisa básica y es que todas las acciones suben todo sube tardará más o tardará menos pero todo sube Coca-Cola la evaluación de Coca-Cola sube la evaluación de Face ha subido de forma vertiginosa la de Twitter también la de Amazon por supuesto la de Apple ni te cuento la de Microsoft ¿para qué vamos a decir? todo sube ahora hay excepciones por supuesto por ejemplo aquí en España hace poco el Banco Popular pues se pegó un batacazo y la acción en lugar de subir bajó y el Banco Popular llegó a valer un euro ¿vale? bueno quiero decir que todo esto son rasgos son definiciones y conceptos a grandes rasgos pero todo esto está lleno de excepciones ¿vale? pero sí es cierto que estos traders por ejemplo Warren Buffett tiene mucho capital invertido en Coca-Cola él la compró hace muchos años y además él la compró y este tío como es súper mediático pues siempre que salía a las entrevistas y a la televisión lleva una meta de Coca-Cola para hacer publicidad de una compañía en la que él cree él cree en Coca-Cola y él cree que va a subir y que va a seguir que es un valor seguro y este tío compra acciones y las mantiene durante años y años y años es un activo que él tiene ahí años y años y años algunos de los traders de este tipo de traders lo digo por si queréis buscar información sobre ellos y leer sus historias porque por supuesto que en la Wikipedia podéis leer su bibliografía podéis ver hay centenares de libros escritos sobre ellos ¿vale? y también algunos que habrá escrito ellos no sé si todos han escrito un libro pero si sé que algunos sí hay un montón de artículos en los que se analiza su forma de invertir o las reglas las motivaciones que les han llevado a invertir en una empresa o en otra en fin yo sí os animo a que busquéis información sobre esto porque desde luego que se aprende algunos de los más importantes los tenéis puestos aquí abajo Warren Buffett John Musk Templeton Philip Arthur Fisher en fin pues es que hay un montón ¿vale? os animo a que lo busquéis porque seguro que vais a aprender bueno con esto voy a terminar esta parte que es el trading creo que ha sido bastante corta didáctica y sencilla al final ¿cómo cómo te defines tú como trader? ¿qué tienes que hacer para definirte como trader? lo que tienes que hacer en primer lugar es ver de qué tiempo dispones eso es fundamental y yo creo que ese es el primer paso cuando sepas y tengas claro de qué tiempo dispones y cuando sepas lo que es el mundo del trading y espero enseñarte lo que lo entiendas con este curso a partir de ahí a tomar la decisión de qué tipo de trader ¿vale? si dispones de un horario flexible si dispones de un horario muy acotado porque tienes un trabajo como yo y no puedes estar todo el día delante del ordenador operando eso es importante ¿vale? a lo mejor trabajas de día y de las noches libres pues a lo mejor tú puedes operar en el mercado asiático no lo sé no lo sé pero por eso digo que es importante saber identificarnos como traders ponernos la gorra de day trader de scalper de swing trader o simplemente de ser un inversor a largo plazo que se va a su banco y le dice oye mira quiero accionar de Iberdrola porque me mola y quiero invertir 10.000 euros en Iberdrola las compras te olvidas y punto no hay apalancamiento no hay nada las compras has contado te vas y dentro de 10 años vas y le dices al del banco ¿yo cómo va esto? ¿vale? pues venga va véndemelas cóbrame los impuestos declaro los impuestos que tengo que declarar y se ha acabado ¿no? bueno no me enrollo más espero que os haya resultado útil este módulo y que os haya ayudado un poco a entender qué es esto del trader del trading lo que son los traders y cuántos tipos de traders hay aplausos o o Gracias.